En 2021, miles de micro y pequeños negocios de alimentos preparados se verán afectados por la prohibición de plásticos de un solo uso. A esto se suma la falta de información y vinculación entre ellos y las autoridades ambientales. Para comprender el problema, empleamos una metodología interdisciplinaria, así como un enfoque teórico centrado en el concepto de mediaciones. El trabajo de campo nos permitió identificar a los actores y profundizar en sus necesidades y dificultades. Después de sistematizar, analizar y discutir los resultados, identificamos que se requiere de un espacio de reconocimiento entre actores. Para responder a esta necesidad, proponemos una plataforma web que funcione como objeto mediador entre los microempresarios de alimentos preparados y las instancias gubernamentales. A través de esta plataforma web, será posible el intercambio de información relacionada con la prohibición, así como el conocimiento y reconocimiento de los actores involucrados. Proponemos este espacio de mediación como una alternativa que genere una comunicación horizontal y vincule a los ciudadanos y las autoridades.